Buenos días, lo primero feliz año para todos de parte de todo el equipo de nueva visión y otra semana más estoy aquí con vosotros en esta ocasión os he preparado un vídeo de los principales pinceles para hacer un maquillaje de ojos porque a raíz del vídeo de la semana pasada me habéis preguntado mucho por ellos así que os he seleccionado mis favoritos y los imprescindibles primero os voy a hablar del pincel número 2 de este Tenimatch de Katkarra este es un imprescindible para mí me gusta mucho porque por el pelo que tiene se trabaja muy bien el corrector de la zona de ojera con un maquillaje fluido y también para dar puntos de luz para iluminadores por otro lado tenemos el número 15 también de Tenimatch este es ideal para aplicar sombras con mucha precisión cuando queremos algo muy concreto por lo tanto también imprescindible tenerlo en la cabina o en nuestro neceser de maquillaje luego tenemos el número 16 que es este que es más redondito este nos permite marcar muy bien la cuenca del ojo y conseguimos difuminar de una sola pasada luego tenemos el 17 este es un poquito más suelto también redondito pero es menos compacto por lo tanto nos permite hacer difuminados como mayores más sutiles cuando queremos que nos quede el maquillaje no tan marcado otro imprescindible para mí es el pincel sesgado porque nos permite tanto maquillar las cejas como hacer un eyeliner difuminado que muchas veces tenemos problemas a la hora de hacer eyeliner o queremos que nos quede algo más útil pues con este lo podemos difuminar este es el número 23 por supuesto el pincel del eyeliner el número 22 también es un imprescindible porque además es muy finito y nos permite hacer un delineado con una gran precisión y por último no menos importante el número 19 que es el bupillón imprescindible también para peinar las cejas y para peinar muy bien las pestañas y terminar de corregir si nos ha quedado mal la máscara para mí estos son importantes son mis favoritos tenemos muchísimos más pinceles pero estos son los que no os pueden faltar espero que os haya servido de ayuda y nos vemos la próxima semana chao